Capítulo de Aguadilla Ingeniero Héctor Rodríguez Echevarría El ingeniero Héctor Rodríguez Echevarría es graduado de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, en 1997. En el sector privado, trabajó para Hewlett Packard, fue profesor de la Universidad Interamericana, Recinto de Aguadilla, y presidió una firma de ingeniería que se dedicaba al diseño residencial, comercial e inspecciones de proyectos. En el servicio público, fue director regional de Aguadilla, gerente del Centro de Expreso de Trámites y subadministrador de la Extinta Administración de Reglamentos y Permisos, ARPE, y director ejecutivo auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos. Actualmente, es la persona responsable de implementar el Plan de Reingeniería para la Reestructuración de los Procesos de Permisos en Puerto Rico. Durante su trayectoria, ha colaborado con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores en carácter de instructor en el área de permisos y como profesor para el Programa de Certificación a Profesionales Autorizados. ¡Felicidades a el ingeniero Héctor Rodríguez Echevarría! Grupo Asoció 오래 namellante Grupo A travel realizar con Department de Deb косdos 더scheinz습니다. Grupo Asoció Gotta use Grupo Asoció Divino significa qui Gracias por ver el video.